Hola que tal amigos como estamos? Un abrazo muy especial para todos nuestros buenos amigos Reciba un especial saludo de parte de quienes conformamos Premium Studios Fotografía y video para todo compromiso social Atendiendo el área de Nueva York y New Jersey Si usted quiere conservar ese recuerdo lindo de su boda, de sus 15 años, del bautismo de sus hijos O simplemente quiere una sesión fotográfica para tener el recuerdo O de pronto usted es artista o también es una modelo Y quiere proyectarse a través de la imagen y todo lo que concierne a Social Media Póngase en contacto con nosotros Premium Studios 347-206-4668 son nuestros teléfonos Estamos trabajando en el área de Nueva York y en el área de New Jersey Un abrazo muy especial para todos nuestros buenos amigos Deseamos que este año sea muy productivo para cada uno de ustedes Todos los años van evolucionando Todos los años las compañías que se dedican a la impresión de álbumes A la elaboración y al trabajo final de los videos A la impresión de las fotografías Están innovando, siempre están cambiando Siempre están presentando nuevos trabajos Y nosotros que nos dedicamos a este tipo de trabajos También tenemos que estar a la vacuada Hay que estar buscando, hay que estar creando Hay que estar buscando cuáles son las mejores alternativas Para dar a cada uno de nuestros clientes Que están buscando nuestros servicios Y para el año anterior trabajamos Y de repente la gente ha quedado muy contenta Con el material que nosotros nos estábamos dando Y trabajamos con lo que concierne a los álbumes acrílicos Terminado acrílico, realmente espectacular Es un algo muy bonito, es un algo muy hermoso Y mucha gente ha quedado muy feliz Ha quedado muy contenta con este terminado Y con este acabado que nosotros lo hemos estado dando Así que estamos contentos y nosotros estamos trabajando Y en este nuevo 2020 las compañías también nos han lanzado algunas propuestas Nosotros trabajamos con tres compañías Hay muchas compañías que trabajan con diferente gente Que también se dedica a lo mismo de nosotros Pero este año hay una propuesta muy bonita Y yo la veo muy acertada para nuestros clientes Para nuestra gente que quiere tener ese reconocimiento Quiero hacer una revisión porque este es uno de los Ya he hecho algunas de estos pero en formato pequeño Pero esta vez pues esta compañía nos hizo una propuesta Y realmente traemos algo muy bonito Quiero hacer la revisión, quiero hacer la revisión de un álbum De... nos llegó esto Antes de ayer nos acaba de llegar este álbum Es un 15 años Este está en formato 12x15 Es un... verdaderamente... Si ustedes pueden mirar de donde estoy yo Hasta donde está arriba es bastante grande Es un álbum de 12x15 pulgadas Full cover metal Este es un álbum metal Para esa gente que le gusta conservar O a la gente que le gusta Que dice que el álbum se rompe Que el álbum se destruye Estos álbum realmente son súper súper robustos Porque la pasta viene en una forma metálica Entonces hoy lo quiero hacer con todos nuestros amigos Esta pequeña revisión de este álbum Que vamos a estar entregando este año Para todos nuestros clientes Así que... Luego voy a ver una cámara Que viene haciendo los primeros planos Para ir revisando toda esta cuestión Este es un álbum... Es un cover full metálico De 12x15 En cover metálico Es un álbum bastante, bastante grande Que nosotros hemos estado haciendo Otra de las cosas La tecnología sigue avanzando Las televisiones prácticamente Se van quedando un poco aparte Y la industria del video Lo que concierne pues Para diferentes negocios Para todo Pues hoy en día es un boom Con esto de las redes sociales Con esta de las plataformas digitales Pues el video prácticamente También viene esterando fuerte Pero pues la televisión realmente Pues ya va quedando No mucha gente mira televisión O tampoco para los que vivimos en este país Tienen ese tiempo necesario Para estar pegados Que se y una hora Hora y media Hasta dos horas Y para ello Nosotros estamos ya entregando Nuestros nuevos archivos digitales Archivos digitales Memorias súper digitales Que están muy bonitos Que son exclusivamente Para entregar bodas 15 años Bautismos Y todo eso Que están para sus televisiones inteligentes O para sus computadores Y otra de las cosas Que también este tipo de compañías Se están ofreciendo hoy ya Son archivos súper digitales Es un archivo digital Donde Aquí está la fiesta De los 15 años De este cliente Prácticamente es un microchip Para un teléfono O para una tablet De 32 gigas Aquí está Este es un microchip Realmente de 32 gigas Aquí está el video Y están todas las fotos En pocas palabras En esta memorita pequeñita Está todo su fiesta Y usted lo mete en su celular Prácticamente en su celular Puede tener Todo Todo su evento También estamos Y bueno ya lo venimos haciendo Este año Lo hemos hecho en full Pero este año También lo queremos promocionar Muy fuerte Y es la compañía Donde Pues ya manda Con todas estas cosas Y en los formatos Que son para los teléfonos celular Pero es muy Pero muy buena calidad Entonces Esto lo vamos a estar hablando Hace un ratito Pero Ahora pues vamos a Hacer la revisión De este De este Recuerde El ángel O sea Tomar las fotos Es importante Mucha gente toma fotos El asunto es Cómo lo va a conservar Esas recuerdos Porque mucha gente Tomamos 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 fotos Y pues A veces Se nos pierde el celular Se nos cae el celular Y se fue todo el material De nada Y si yo hubiera tenido Las fotos De tus hijos De tu familia Que te vino a visitar Si usted no Lo realmente No lo imprime Porque al final De la foto Nadie hace eso Y bueno También hacemos algo Si usted tiene fotos De pronto Que son fotos importantes Y quiere hacer algo Pues póngase en contacto Con nosotros Y nosotros le hacemos Bueno No tanto como esto Pero podemos hacerlo Para que usted tenga Un recuerdo muy bonito Así que vamos a abrir Esto un poco Luego abre una cámara En el plano Donde vamos a estar Bastante Heavy Lang Esta es la información Del álbum Está bonito Y bueno pues Este es el papel Me parece una impresión Está bonito Se ve Y ya viene con su Con su Con su Con su Con su Con su Lo vamos a abrir Y lo vamos a Lo vamos a mirar Prácticamente De cerca De como es lo que está pasando Esto lo ponemos Un poquitín por acá Y pues Lo vamos a sacar Este es El álbum El acrílico Es un álbum Este es un álbum De 40 páginas Este es un álbum De 40 páginas De 12 por 15 Donde realmente Este usted Puede disfrutar Desde el principio Hasta el final Un álbum Con un terminado Espectacular Para esa gente Que dice Que quiere un álbum Que le dure Muchísimo tiempo Quiere un álbum Que cuando los niños Lo agarran Y lo rompen Y todo eso Esto es un álbum Este terminado Con pasta Metálica Así que Le recomendamos Este tipo Este tipo De trabajos Que nosotros Este año Lo vamos a Entregar A todos Nuestros clientes A todos Que estén Interesados En este Pero también Tenemos En los otros Materiales En los materiales En los otros álbumes En el conocido Tenemos en pastadura Tenemos en los libros Books Y toda esa cuestión Para la gente Para Nos ajustamos A todos Los presupuestos Siempre tenemos Un paquete Que vaya de acorde A su presupuesto Pero esto Una de las cosas Muy interesantes Las cosas Novedosas Que este año Estamos nosotros Aquí en Prento Estudios Y le poniendo A la disposición Como vamos viendo Poco a poco Este álbum Está muy bonito Este álbum Está como Terminado Espectacular Todas las Otras lecciones De nosotros mismos Lo hemos Trabajado Poco a poco Mucha gente Que ya Adquirieron Nuestro servicio Sabemos Cómo cuidamos Cada uno De los detalles En ese día Tan importante En su fiesta Plasmamos Todo lo que Tenga que ver Con esos recuerdos Bonitos Esos momentos Inolvidables En lo que Es video También Al ratito Vamos a hablar De nuestra Forma de trabajar En lo que Son los videos Y todo eso Pero el cuidado De las fotografías Lo tenemos Muy claro Que es un día Muy especial Para usted Y para toda Su familia Como vamos viendo Es un álbum Muy bonito Es un álbum Muy hermoso Un álbum Que realmente Vale la pena Este Plasmar De ese día Tan importante Que es para usted Y para toda Su familia Y bueno Este es un álbum Muy bonito Un álbum Muy espectacular Así que lo hemos Revisado poco a poco Y ponemos a disposición Si usted quiere Este tipo de trabajos Póngase en contacto Con nosotros 347-206-4668 Estamos en el área Del Moedor Y New Jersey Para todos Nuestros buenos amigos En estos dos estados Nos movemos Sin ningún inconveniente Quiero hablarles un poquito Todos que vieron el formato Del video Que ya venimos entregando Después de algún tiempo Pero Hoy en día Prácticamente Casi mucha gente Pues ya Los DVDs Pues Ya están un poco Descontinuados Si alguna gente Nos pide Si los entregamos Y por ende Casi también Siempre mandamos Dos DVDs En nuestro paquete Pero ya prácticamente Son muy pocos Los que están utilizando Hoy en día Son Estas memorias Hoy en día Son estas memorias Que estamos entregando Al ratito Va a haber unos primeros planos De todas estas cosas Que lo venimos haciendo Estos son memorias digitales Para su televisión Smart O para su TV Smart O para su computadora Porque La área digital Viene muy buena El video Pues Prácticamente Viene muy Buena calidad Y yo he terminado También con esto Son bastante llamativas Las memorias Así que El video Y todo va En este Otra de las cosas Que Estaba mencionando Son Estos ya ven En sus Son los microchips Donde prácticamente Todo su evento Está en esto Aquí están Todas las fotografías De su fiesta Bueno en esto Creo que están casi como Mil fotografías Está la prequinceañera Está las Y las fotos Del día de la fiesta Todo Desde la casa La iglesia La sesión de fotos En el parque Y la recepción En las noches Los detalles Todo Prácticamente Está en todo Son microchips Que Como usted puede mirar Son pequeñitos Bueno Viene con un adaptador Si la gente A veces quiere mirar En la computadora Pero Pues normalmente El microchip El chip sería esto Aquí hacemos Una pequeña demostración De cómo Más o menos Nuestros clientes Lo pueden mirar Esto en sus teléfonos Pero es súper sencillo Usted lo masaja Le inserte la memoria De esos teléfonos Celulares Pues ya puede mirar Está hecho En un formato Para Su Telefono Celular Así que También vamos a dejar Los primeros planos Vamos a dejar De cómo Como realmente Este Utilizamos Toda esa cuestión Y en los videos En los que nosotros Venimos Trabajando Como hay un eslogan Que dice Que lo utilizamos Más bien Nosotros Hemos dejado Hemos dejado De grabar videos Para comenzar A capturar momentos Y Y esto es una de las cosas Que a veces Nosotros venimos recalcando Y hoy en día También esto Que son los derechos Del copyright Pues cuesta un poquito Más Elaborar un trabajo Porque para el cliente De la entrega Con otra música Que es un poco Más Acopla más De pronto Al momento Que se está viviendo Y para las Para las Plataformas digitales Pues hay que hacer Un totalmente Cambio de música Y toda esa cuestión Y para la gente Pues que trabajamos En esto El tiempo Realmente solo Porque la Elaboración Pues prácticamente O la creación Del video De bodas O de los 15 años De cualquier evento Pues toma un poquito De tiempo Porque esto hay que ir Trabajando minutos Segundo por segundo En corrección De color En elaboración De audio En lo que Concierne a los planos Y todo eso Pero Este año Vamos a poner Mucha información También De cada una De las fiestas Que lo vamos haciendo En lo que Es el video Nos gusta capturar Esos momentos Nos gusta que Esos momentos emotivos Queden ahí Plasmados En cada una De sus fiestas Es así como Hemos llegado A la parte final De esta pequeña Revisión De este nuevo material Que estamos traiendo Para este 2020 Para que usted Tenga un recuerdo Muy bonito Para que ese recuerdo De ese día Tan importante De su vida Pues usted lo guarde En un lugar Muy Pero muy especial Como yo siempre digo Usted pone el valor De la fecha Que tan importante Para usted Para eso Nosotros tenemos Paquetes muy bonitos Tenemos paquetes Super económicos Tenemos paquetes Estándar también Para la gente Que le gusta Este Los trabajos Bien Cuidadito Bien detallito Y todo eso Y la impresión De la foto Seguimos ampliando Lo que son Las fotos De la fotografía De el lugar Las fotos De grandes Y también Lo que es La fotografía Impresión En madera Impresión En metálico Y impresión En acrílico Y este año Y este año También estaremos Haciendo la revisión De todo Ese tipo De material Que nosotros Tenemos preparado Hemos llegado A la parte final Así que nos encontramos En el próximo video Recuerde Premium Studios Fotografía Fotografía Y video Para todo Compromiso Social Estamos En el área De Nueva York Y en el área De New Jersey Para más información Por favor Marca el teléfono 347 206 4668 Un abrazo Muy especial Para todos Ustedes Nos vemos En el próximo video Yo soy Jorge Pérez Y no se olvide De seguirnos En todas Las plataformas Digitales Un abrazo